Madrid es hoy, con mucha diferencia, la primera opción para los inversores extranjeros que traen fondos a nuestro país. Los datos de los nueve primeros meses del año 2018 demuestran que este año pasado ha sido el mejor de toda la sede histórica, con casi 30.000 millones de euros de inversión extranjera. Una de las consecuencias más destacables de esta intensa atracción de capital exterior por parte de nuestra comunidad es que hemos podido crear casi 400.000 empleos en la legislatura. 123.000 de ellos fueron, además, el año pasado. Somos, además, y ese es el quinto punto, la región que más empleo crea. Trata de paro 2,7 puntos inferior a la media nacional. Fuera de nuestras fronteras se ha entendido, además, que Madrid, las empresas que, como consecuencia de la posible salida del Reino Unido, van a sentarse en la comunidad de Madrid. Madrid, por tanto, ha dado un salto cualitativo en los últimos tiempos, gracias a una política determinada y concreta en la que yo creo que debemos perseverar.